¡Suscríbete al canal! El sábado en la noche habrá un evento político en la estación. Prosigue, Félix. Curiosamente, uno de los invitados, el senador Jack McKenna, tiene el nivel de acceso para entrar a la base. Necesitamos una imagen de alta resolución de sus ojos para el escáner de retina. Ya estoy trabajando en algo para eso. Llegamos al evento de recaudación, conseguimos la retina del senador y vamos por Adler a la base clandestina antes de que se den cuenta. Suena muy sencillo. ¿No les parece? ¿La cámara funciona? A veces me sorprendo yo mismo. Esperemos que Ced y Case consigan el escáner. Demasiados problemas para rescatar a este atlet. Dímelo a mí. Tenemos imagen, Case. El sonido es fuerte y claro. Ahora es tu turno. Ahora estás en mi mundo, Case. O debería decir que es Burke. Fotoperiodista para el Washington Telegraph. No llames la atención. Pasarás por los guardias sin problemas. Lo importante es que reciba la mejor educación que le podamos pagar. Adelante, por favor. El evento ya está a punto de terminar. Que disfrute. Buenas noches. Hola. Justo estaba por irme. No sé por qué razón estás aquí, pero debes tener mucho cuidado. Landry arma un equipo para localizarlos a los tres y quizás estén vigilando el evento de esta noche. Si los ven, olvídense de una suspensión. Livingstone se asegurará de enterrarlos vivos. Bueno, fue un gran placer. Te encuentras cerca. Ahí estás. Ven conmigo a la mesa 14. Siéntate. Me veo a la altura. Como la esposa de un magnate empresarial. El senador está en el escenario. Usa la cámara para verlo mejor. Así que la opción fácil no está disponible. Toma, usa esto. ¿Tienes alguna duda? Mejor pregunta ahora. Te diré lo que pueda. Cuando el senador llegó, un camarero le dio una nota. Lo que decía puso a McKenna de muy mal humor. Arrugó la nota y la metió en el bolsillo del abrigo antes de pasar a guardarlo. Si conseguimos esa nota, apuesto a que lo que dice podría darnos una buena ventaja. Ahora es tu turno, Jess Burke. ¿Cómo se va a hacer? ¿No crees que tenemos un aire de autoridades en total? Clinton estaría a derretir un país de busca de nada. Mucho, yo estuvimos a punto de ganar el premio. Después de instalar el el doctor en el cerebro. ¿Te imaginas? ¿Cuál es la noche corriente llamada Peter? ¿Qué? ¿No crees que...? ¡Mitén! Ahora vamos a un año nuevo. ¡Que este año sea de salvación! Parece que es Pablo. Sí. ¿Pero se siente diferente cuando estás en la plaza de su perro? A ver, lo que quiero decir es que si queremos ganar... Una más, por favor. Ah, ¿eres periodista? ¿No te informaron que mi esposo y yo no estamos dando entrevistas? No soy la guardiana de mi esposo ni su secretaria. Soy su esposa, aunque a menudo parece que eso se le olvida. ¿De forma extraoficial? ¡Qué peculiar, cariño! Que con quien esté mi marido no es un secreto. Si quieres acercarte al senador, sigue el rastro de babas hasta llegar a la muchachita con la mitad de su edad. Revisa la sala de subastas. Ahí es donde vía a su ayudante. ¿Ello podría hacer el boleto para una foto con McKenna? Se llama Andy O'Hanson. No es mi tipo, pero entiendo por qué le gusta al senador. Todos quieren ganar. Eso significa poner a los mejores en la cancha. O sea, ponerme en dinero. No quiero sermones sobre el trabajo en la gente. Quiero ganar. Ganar es lo que hago. Yo soy un... La primera enmienda protege contra la gente. ¿Y dónde está el mismo? Hay que desnudarla por algo que se varía de esta... Pero la danza en cuestión no puede ser... Case, por aquí. La de las palomas en la escalera es la de las palomas en la escalera. Estas más me llaman, no tienes que pensar esto con lógica. No me hicieron que por fin iniciaron el... Haz como que tomas fotos. Por ahí. Es la ayudante del senador. Ella y su misteriosa amistad parecen estar teniendo una seria conversación. Case. 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 El sonido es claro. Manténle el enfoque. Y te estoy diciendo que su esposa me descubrió. Pero estaríamos desacruir. Mira. Si hoy le decimos sobre la cinta, entrará en pánico. Pagará lo que sea. Pero no le sacaremos dinero si no hacemos nada. Confía en mí. Toma. El boleto del baleto. Ve al coche. Se va a enseñar. Quiere por ella en los brazos. Chantajear a un senador con videos sexuales. Jugada clásica. Eso nos dará una buena ventaja con McKenna. Ve por el boleto del balet y las llaves del coche. Y luego llévate la cinta. Ve. Yo vigilaré a la chica. El boleto. Llévaselo al balet afuera. Quiero entrar. Quiero entrar. No sé. No sé. Me suena más como a cinturón de los toques. No sé. No sé. No sé. La última vez que revisé estábamos en decisión. ¿Boleto? ¿Boleto? Hoy está haciendo frío. Yo no me quedaría afuera mucho tiempo. Aquí tiene, señor. Ahora solo hay que encontrar el coche. Si es un llavero remoto, tal vez podría sonar el claxon. No sé. No sé. No sé. Llénala hasta arriba. ¿Tú otra vez? ¿Ahora qué? ¿La tienes? Y apuesto a que lo hiciste por pura generosidad, ¿no? Y entonces, ¿qué quieres a cambio? ¿Eso es todo lo que quieres? Dame unos minutos. ¿Podrías ocuparte de la señorita Johansson hasta que vuelva? Discúlpame. Lo siento, yo jamás pagaría 60 mil por algo así. ¿Qué? El senador no hablará con la prensa esta noche. Y desde ahora, terminó mi turno. Así que, arruínale la noche a alguien más. Si tratar de avanzar en mi carrera es un crimen, considérame culpable. No importa lo que querés saber, te equivocas. No puedes probar nada. Y si tratas, si dices otra palabra, te demandaré hasta dejarte en la calle. Ay, dudo que quieras convertir esto en un asunto legal, señorita Johansson. Miriam, por favor, yo de verdad nunca iba a publicar ese video. Era solo una estafa para ganar un dinero extra. No es nada personal. Todo es personal en la política. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que pasa bajo mi techo? Sé que no lo parece, pero juro que tengo un profundo respeto hacia ti y tu esposo. Mi esposo, que Dios lo guarde, es un idiota. Pero recibe votos. Eso lo hace un idiota, Uti. Tú, por otro lado. ¡Qué diablos! Miriam, por favor, no. Que no haga tu cariño, Jason. Creo que la señorita Johansson tomó mucho. Por favor, llévala fuera. En cuanto a ti, un trato es un trato. Aquí estoy. ¿De qué se trata esto? Me encargué de otro de tus desastres, como es usual. Quizá un muchacho joven esta vez. Podría haberlo hecho yo mismo. Le prometí al periodista una foto. ¿Serías tan amable? ¿Qué? Muy cerca. El sujeto no está en la imagen. Sí. Bonita vista. Ahora, alejate. Fotografía maquera. Es todo, cielo. Puedes irte. Gracias por tu investigación, diligente. Por favor, disfruta el resto de la noche. Y no dudes en poner tus tragos en la cuenta de mi esposo. Así llegaremos a Adler. Marqué las escaleras de la azotea en el mapa. Revísalo. El cuarto de máquinas de la azotea es tu punto de acceso al hueco del elevador restringido. Te llevarás trabajo a la base clandestina. No lo sé. La situación es un desastre. ¡No puedes creerla! No lo creerías en la rueda. Así me tienes que ayudar. Te había dicho que los ya hayan. Te he dicho que los sentaban con buena racha. ¡Sí! ¡Sí! Hay unos guardias en la azotea. Solo están haciendo su trabajo, así que evítalos. Marshall y yo te veremos en el cuarto de máquinas. Cuando llegues a la azotea, busca una escalera fija. Recuerda lo que dijo Marshall, que no te vean. ¿Ya llegaste al cuarto de máquinas? Fija. ¡Agráñate y quédate en las sombras! Sí, bueno, mañana lo veo. Ya casi llegamos. En el cuarto de máquinas verás una escotilla en la pared. Ese es el hueco del elevador. ¡Agráñate y quédate! ¡Agráñate y quédate! ¡Agráñate y quédate! ¿Tienes todo listo o qué? Vayan a divertir. Recuerda, orden y silencio sin heridos. Entramos, vamos por Adler y salimos. Aquí vamos. Ya no hay vuelta atrás. Active el escáner, Case. ¿Pretendes usar ese escáner en algún momento? Modifique la imagen infrarroja para resaltar los vasos capilares en la retina del senador. Debería tener la resolución necesaria. ¡Ay carajo! Por favor, ayuda. Me atacaron en el cambio de turno. Sabía nuestros horarios. Empezaron a disparar. Enfrentanos o pasen sigilo. Irá a seguridad para ver a qué nos enfrentamos. Si tú quieres ir rompiendo a ti, dos cuenta conmigo. Tú decides que ir. Situación complicada, adelante. Hay varios rehenes. Ten cuidado. Objetivos en la sala, a la izquierda. Ese silenciador no será muy útil. Cuidado, Gaze. Mátalo. Así, vengan. ¡Maldición! Tenemos un cadáver. Llegan a la parte. Buena baja. Nadie te vio. Tienes la sospecha que todos son esquíes. Eres invisible. Sigue así. Sigue así. Sigue así. Veo dos de panción en la sala de adelante. ¿Ves a todos esos imbéciles? ¿Ese evento? No. Fuiste por ahí. Entramos por el túnel noreste. Buena baja. Nadie te vio. La mía tampoco. Que se jodan. Solo son un par de rezagados. No vale la pena. No. La orden era despejar. A trabajar. Abran esa puerta de una vez. Claro. Seguiré intentando. Mantén tu posición. Tienes compañía. ¡Eres invisible! Sigue así. Atención. La puerta de adelante está bloqueada. Mejor busca otro camino. Iré a tu posición de inmediato. Cuando estés al otro lado, quita la basura para poder entrar. Busca algo que te permita ir al otro lado. Conductos de mantenimiento, de ventilación, lo que sea. Atención. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué encontraste? Una lista. La lista. Nombres reales. Perfecto. Estoy en la puerta, Case. Esperándote. Veamos Adler. ¡Contacto! ¡Ubicación! ¡Tengo un retrasaje! ¡Por fin! ¡Suscríbete! 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 Retoma tus actividades Recibido Retoma tus actividades Retoma tus actividades ¿Viste a dónde se fue? ¡Venimos a llevar! Wood se recibió un mensaje El viejo dice que vales la pena Eso espero Seb, lo tenemos Bien, ahora salgan Rápido, aquí arriba hay agua Aquí está Genial ¿Listo para irnos? Ahora sí Pat Dion está tomando Capitol Station Van por ustedes ¿Y ahora? El vuelco del elevador es la única salida Hay un vehículo esperándonos ¿Qué carajos es esto? ¿Quién carajos es ese? ¡Espanjo! ¡Uno de sus élites! ¡Está lanzando trapas! ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Hasta menos que el vuelo! ¡Suscríbete! 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 ¡Está recargando! ¡Suscríbete! 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 ¡Aliado abatido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acábelo! ¡Tiene una vegetación! ¡En movimiento! ¡Hostiles en el área! ¡Cábelos! ¡Larmada de representación! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Esperemos que eso haya sido lo peor. ¡Fuera de mi camino! ¡Dúbranse! ¡Agáchense hasta que dejen de disparar! ¡Suscríbete! 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 ¡Fue más fácil bajar! Ven! ¡Ya casi salimos! ¡Cuidado! ¡Azler! Te tengo. Mierda, pesa más de lo que mereces. Gracias. ¿Tienen un plan B? Igual que el A. Subir. Tomaremos la vía turística. Así que andando. Dijeron que alguien nos esperaba. ¿Quién está tan demente como para hacer algo así? Ciudadanos muy honrados. Claro. ¡Contacto! Sí. Sí. ¿Qué es esto? Aquí se sacó a su patio. ¡No! ¡Sí! Todos los criminales uniformados de DC acaban de llegar La salida es de, podría ser golpeada, super ahí Ojo, tenemos compañía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Falta poco! ¡Vamos! ¡Sev, listos para irnos! ¿Cuál es el plan? Ninguno. La policía rodeó el lugar. No podemos recogerlos. ¡Maldición! ¿Vieron el gran escape? Sí, lo mataron. Lo haremos. Si no podemos vencerlos, huiremos. ¡Súbete! ¡Es así de fácil! ¡Así de fácil! ¿Una vez hiciste algo así para huir? No. Pero no veo ninguna opción mejor y me estoy quedando sin panas. ¡Preparados! ¡Dónde va a estar a 10! ¡Quítamelo de encima! ¡Aquí! 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 Aquí, Jadro. Lo fuimos nosotros. ¿Troy? Llegaron al lugar antes de que cruzáramos la puerta. Lo destrozaron. ¡Por Dios, Troy! ¿Hablas de Capitol Station? Todo es un caos aquí. ¿Qué carajos acaba de suceder? Sacamos a Adler. Entraron a una base de la CIA para liberar a Russell Adler. ¿Acaso están dementes? Algo está pasando, Jane. Algo grande. Ok, Adler tenía razón. La agencia ya no es segura. ¿Seguros de que no es Adler? No, pero los tipos de la base clandestina no eran amigos suyos. ¿Qué tipos? Era Pantheon. El mismo grupo que apareció de la nada en Kuwait. Es imposible que subicen de la base clandestina a menos que alguien dentro de la CIA les haya entregado información. Nadie de arriba. ¿Livingstone? Tal vez. Escucha, Troy. Les atribuyen el ataque a ustedes. A todos. A Goetz, Kay Sadler. Están en lo alto de la lista de máxima alerta de la Interpol. Sí, lo entiendo. ¿Puedo ayudar? No, es mejor si te alejas de cualquier consecuencia. Ahora me di. Discurso de Príncipe Azul, Troy. Si quieres ayudar, sigue buscando. Investiga al livingstone. Ok, veré qué puedo hacer. Gracias. Y Jane. ¿Sí? No confíes en nadie.